Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonillén, en este espacio de Face Express y voy a contarte que hace pocos escasos minutos se preñaron las adermas en Guayaquil por un estruendo que se escuchó en todo el centro en la calle Malecón, esto produjo que se cierre toda la avenida principal de esta misma urbe que está frente con frente a la casa del presidente Daniel Novoa pues estaban con algún tipo de temor de que pueda ser algún tipo de atentado para su vivienda o vale daño la situación no escaló a mayores porque además de tener tráfico se pudo verificar que se trató más allá de todo esto de un transformador pero esto no dejó que igual la gente entrará en pánico y por un momento pensaran de que esto iba a pasar a mayores por favor regala otro like, compara este video y tengo que preparar el siguiente compendio Dios mío, algo está pasando, tres explosiones aquí en la calle Malecón desde la casa de Novoa hasta nosotros y hasta para ir al como es al túnel, está lleno de militares, Dios mío algo está pasando hubo tres explosiones y estamos sin luz no hay como pasar, Malecón está totalmente ahorita blindado están los militares, están los policías fíjole algo pasó, nunca pasó niñas tengan cuidado, no salgan por favor no salgan nosotros que teníamos planificado irnos con Milton a almorzar al tenis club de San Borondón no vamos a poder, no vamos a poder salir ahí está la policía, ahí está la policía, están los militares como ustedes pueden ver está bloqueado, está desde la casa de Novoa desde la casa de Novoa, miren detenido el tráfico y estamos sin luz es lo que les puedo reportar desde este momento ñañas, por favor, cuidado se están armando aquí todos los ahí están los militares también algo pasó, señor si ven los militares sitiando aquí en la calle que Dios nos bendiga, ñañas lo único bueno de todo esto es que esto no pasó a mayores y que de acuerdo al informe que tenemos de la misma policía simplemente se trató de un trabajo formado subterráneo que explotó igual se les pide a la población que quienes van a circular pues tomen viaja alterna y que tampoco bajen la guardia recordemos que la policía acabó de tomar el control de las cárceles pero esto no quiere decir que esto ya acabó recordemos que todo puede salir mal y que en cualquier momento puede desatarse cualquier tipo de ola de violencia por lo cual se pide a la población estar siempre resguardada, precavida y evitar cualquier tipo de novedad que les pueda atentar o agredir contra su vida por ahora con este último reporte lo que ocurrió en el centro de Guayaquil hace escasos minutos es como dejamos este video te pido por favor compartas la noticia no dejes tu buen like y no dejes tu comentario chau chau mis amigos hasta la próxima chau 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 ch